Estamos de vuelta en Sin Reservas, ¿qué le parece si nos sorprendemos juntos y vemos lo que pasa en el mundo en 90 segundos? Toda la alegría en el inicio del famoso Festival de las Artes Escénicas Modernas de Glastonbury en el oeste de Inglaterra. Aunque los principales actos del programa no se abren, sino hasta el viernes en esta granja donde se vive la música y el entretenimiento con gran intensidad, ya hay espectáculo para quienes han llegado temprano. Un artesano mexicano ha elaborado una piñata del famoso multimillonario estadounidense Donald Trump, quien la semana pasada acusó a México de enviar criminales a vivir a Estados Unidos. Y esta artesanía es más bien una venganza popular que quienes aún estén ofendidos con una polémica declaración pueden rellenar con dulces y golpear con un palo hasta romperla. Para muchos residentes en la ciudad de China de Yulín, el verano marca el momento perfecto para reunirse con los amigos y la familia, comer lichis y además un festín con grandes cantidades de carne de perro. Este año, miles de perros terminaron en la guillotina durante este festival anual que dio inicio el lunes 22 de junio. El pueblo lituano Ramigala celebró un concurso de belleza diferente con el objetivo de coronar a la cabra con más glamour. Los lugareños se reunieron en las afueras del pueblo a 150 kilómetros al norte de la capital, Vilnius, para ver el tradicional desfile que este año conmemora el 645 aniversario de esta aldea. Siete ejemplares entraron al concurso, pero solo una, Marce, obtuvo el prestigioso título. El próximo 27 de junio se conmemora el Día Internacional de la Sordo-Seguera y en Guatemala, UNDAR se ha convertido en el único hogar que atiende a niños jóvenes con esta condición. Uno de ellos es Federico Rojas, un argentino que encontró en esta fundación lo que tanto necesita. La historia de Federico Rojas comenzó en Argentina, de donde es originario. Su madre tuvo un embarazo normal y cuando él nació tenía el tamaño y el peso perfecto. Sin embargo, desde que Natalia vio por primera vez a su segundo hijo, notó algo extraño. Su instinto de madre le decía que algo mal lo pasaba. Yo le pregunté a los médicos qué pasaba, qué le pasaba, y ellos me decían nada. Mamá, me trataban mal. Mamá, estás cansada por el parto, estás cansada por el parto. Me dice, tu nene no tiene nada. Vinieron, lo revisaron, no encontraron nada. Sus ojitos hacían mucho para arriba. Entonces, me preocupaba eso. No se prendía mucho el pecho. Digamos que prácticamente la que se dio cuenta del problema de salud fui yo. Conforme el tiempo transcurría, Natalia veía que el desarrollo de su hijo era más lento de lo normal. Lo llevó con muchos médicos y todos coincidían en que el pequeño no tenía nada. Sin embargo, Federico no podía fijar sus ojos, no seguía ningún objeto y solo se guiaba a través de sonidos. Cuando llega el tiempo, ya me enojo con el médico porque veo que no avanzaba, no se ponía, o sea, no tenía estabilidad su cuerpo. Y noto que realmente era todo un proceso con él, todo muy lento a comparación de mi nena. Cuando voy al médico, le digo yo, bástalo, yo necesito saber qué es lo que tiene porque yo sé que no está bien, no es normal todo esto. Ahí empieza la cuestión recién de informarme prácticamente qué es lo que tiene. Con una simple ecografía, porque en ese hospital no había tomógrafo en ese momento, descubrió que el nene tenía un problemita en el cerebro, que con una ecografía simplemente con eso se sabía. Federico, que ahora tiene 14 años, nació con microcefalia, ceguera casi total, con un retraso de madurez moderado y con episodios convulsivos. El diagnóstico fue más severo cuando los doctores les dijeron que él no podría ver, hablar ni caminar. Me dijo así la doctora, tenés un vegetal. Esas fueron las palabras más duras que una mamá puede escuchar, porque una no se imagina que vas a tener un nene así. Pero luché, seguí y yo hoy, hoy en día veo a Federico que puede hablar, puede caminar. Puede hacer muchas cosas que el médico sentenció a que no, con palabras duras, pero ver que los logros es algo increíble para mí como mamá y para la familia. La familia de Federico se mudó el año pasado a Guatemala y buscando un lugar donde recibiera la atención necesaria, encontraron Fundal, que se ha convertido en el centro educativo de este jovencito, que gracias a sus terapias, ahora ya puede darse a entender y se comunica con sus maestras y compañeros. Federico avanzó mucho, por ejemplo, él no manejaba bien el bastón. Hoy en día sabe para qué utilizar el bastón. Vamos, por ejemplo, de repente me dice, vamos a caminar, y que él se largue sol y no quiera, me ayuda, para mí es impresionante. En Fundal Federico también ha aprendido matemáticas y ya sabe contar con diferentes objetos. Además, ha desarrollado su audición a tal punto que toca la batería en sus ratos libres o en los recesos, algo que disfruta hacer y que le permite sacar toda su energía. Gracias, niño. ¿Ahí va? En mi casa también hago que Federico limpie la mesa, a ver cómo lo hace, y realmente yo antes no lo permitía porque dije, no lo va a hacer, capaz que no pueda. Pero a veces como que las mamás nos encerramos mucho y decimos, no, puede, sí, los chicos pueden, nos demuestran que ellos pueden, que van superándose día a día. Y aunque el camino de Federico es largo, él continuará con sus terapias que poco a poco le han permitido ser un joven extrovertido, platicador y que le encanta socializar, cosas que antes, sin ayuda, eran imposibles para él. Federico Rojas ha ido evolucionando positivamente, ahora ya acepta escuchar nuevas voces que antes lo perturbaban y está aprendiendo a ser más tolerante y paciente, haciendo actividades con su familia sin desesperarse. Este es el tipo de historias que nos inspiran siempre aquí en Sin Reservas. Gracias por habernos acompañado, esperamos que pase una muy feliz noche. Recuerde que nos vemos este viernes. Y, mientras tanto, te descanso. Guatevisión.